En esta lección empezamos a crear las geometrías que posteriormente vamos a utilizar, vamos a crear una línea, veremos la creación de la clase línea, el uso de un draw gizmos para poder desplegarla y también como adicionar esta línea como un componente del objeto pruebas. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con nuestro motor de física para videojuegos. Seguimos en este curso de física para videojuegos. Bueno, una parte importante cuando nosotros estamos trabajando con un motor de física son las figuras sobre las cuales nosotros vamos a poder llevar a cabo la simulación o la interacción, ya sea para detección de colisiones, detección de intersecciones y todo este tipo de cosas. Entonces, si bien ya tenemos una base matemática fuerte, ahora vamos a empezar a crear las figuras geométricas que vamos a necesitar para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Desde luego, vamos a empezar con la línea que es nuestra figura geométrica más sencilla. Por razones prácticas, nosotros vamos a definir la línea por medio de dos puntos. En realidad, el desplegado que vamos a hacer va a ser un segmento de línea, pero bueno, esto se puede modificar para que tengamos una línea real. Muy bien, vamos a necesitar entonces dos puntos, que es el punto de inicio que va a tener sus coordenadas .1x, .1y y también vamos a tener otro punto que es el punto final o el punto de fin que va a tener como coordenadas .2x y .2y. A través de dos puntos nosotros podemos definir cualquier línea que deseemos. Y bueno, como les comentaba, el desplegado adentro de Unity que vamos a hacer, en realidad va a ser un segmento de línea que va a ir del punto de inicio al punto de fin. Perfecto, entonces vamos a Unity y en Unity vamos a crear un nuevo script. Aquí donde tenemos a clases que ya tiene nuestra clase cVector2, cVector3, las de matrices, vamos a crear una nueva clase a través de un script que se llama cLinia. Entonces, por favor, creen un nuevo script con nombre cLinia y vamos a empezar a trabajar con él. Aquí tenemos a cLinia y quiero que noten algo interesante. Y esto es algo que va a ser diferente con relación a lo que habíamos hecho con nuestras propias clases, como la clase de vector o las clases de matriz. Y es que cLinia sí está descendiendo de MonoBehavor. ¿Por qué yo deseo que cLinia sí descienda de MonoBehavor? Bueno, pues va a ser para que yo pueda aprovechar onDrawGizmos y colocar adentro de onDrawGizmos el código que me va a permitir desplegar esa línea en particular. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos teniendo esta herencia de MonoBehavor. Bueno, estamos con el namespace de UnityEngine, using UnityEngine y tenemos aquí public class, cLinia, dos puntos, MonoBehavor. Ok, veamos qué atributos necesitamos. Vamos a necesitar a inicio, que es de tipo cVector2 para representar el punto de inicio y a fin, que también es de tipo cVector2 para representar el punto final. Luego vamos a tener también color, que es de tipo color y bueno, estamos iniciando ese color con un color negro. Estamos colocando 0,0,0 para tener un color negro, aunque desde luego posteriormente se puede modificar. Ya que tenemos entonces estos atributos, creamos unas propiedades. Entonces, creamos la propiedad de inicio, aquí está, es de tipo cVector2 con su get y su set, y también vamos a crear la propiedad de fin, que también es de tipo cVector2 con su get y su set. De tal manera que podamos trabajar con nuestro punto de inicio y nuestro punto final. En la parte del constructor, bueno, pues no va a haber constructor. ¿Por qué no va a haber constructor? Porque estamos descendiendo de MonoBehavor y la forma como nosotros vamos a instanciar e inicializar va a ser diferente. Por eso, en lugar del constructor, yo he colocado este método, que es el método ColocaPuntos. El método ColocaPuntos no regresa nada y va a recibir como parámetro dos objetos de tipo cVector2. Aquí tenemos a pInicio y tenemos también a pFin. Entonces, colocamos esos valores en los atributos internos. Estamos haciendo uso de esta función de interfaz, de este método. Bueno, ¿para qué? Para sustituir aquella funcionalidad del constructor que nosotros necesitábamos. Un poco más adelante va a tener sentido todo esto. También he creado un método que se llama ColocaColor, que recibe tres parámetros, que obviamente son los valores de rojo, verde y azul, que queremos que se coloque en nuestra variable de color. Entonces, recibimos esos parámetros y lo colocamos adentro de nuestra variable de color en sus propiedades de R, G y B. Muy bien, continuamos. Ahora, la parte de Start y Update, esos métodos los vamos a comentar, no los vamos a requerir, no los necesitamos en esto. Por favor, comentenlos. Continuamos más abajo y vamos a tener nuestro método de OnDraw Gizmos, el cual vamos a utilizar para poder llevar a cabo el desplegado de nuestra línea. Que bueno, en realidad la vamos a desplegar como si fuera un segmento de línea. Entonces, a Gizmos le indicamos el color a utilizar, para que con el color que nosotros hemos seleccionado, bueno, se dibuje la línea que queremos y hacemos uso del método DrawLine. Entonces, DrawLine va a necesitar dos objetos de tipo Vector3, que es donde inicia y donde finaliza. Por eso estamos creando, acá, nuestra instancia de Vector3 con las coordenadas de inicio que le corresponden, y en esta parte, nuestra instancia de Vector3 con las coordenadas del punto final. Esto se va a encargar de que nosotros podamos dibujar esa línea. Tenemos dos métodos de apoyo. Vamos a tener el método de Longitud y también Longitud Cuadrada. Entonces, nuestro método de Longitud es un método estático, tenemos Public Static, va a regresar un flotante, que es la longitud que tiene este segmento de línea, y va a recibir como palámetro una línea de la cual nosotros queremos obtener su longitud. La longitud la obtenemos fácilmente por medio del método Magnitud de nuestra clase CVector2, simplemente estamos restando el vector fin menos el vector inicio, eso nos da un vector que va desde el punto de inicio hasta el punto final, obtenemos su magnitud, y ya es lo que regresamos. De manera similar, bueno, vamos a tener la longitud cuadrada, nada más que en este caso estamos haciendo uso de Magnitud C, la magnitud cuadrada. Muy bien, estamos de regreso en Unity, y necesito que creen un nuevo script, que va a ser el script Figuras005, y por favor adicionen este script a su objeto Pruebas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer adentro de Figuras005? Vamos a llevar a cabo algunos experimentos con las geometrías que vamos a estar creando durante las próximas lecciones. Entonces, vamos al código de Figuras005. Aquí estamos en Figuras005, y vamos a colocar la línea que nosotros acabamos de tener, y se van a desplegar adentro del editor. Entonces, bueno, creo aquí una variable de referencia, línea 1, tenemos Clinea, línea 1, aún no estamos llevando a cabo ninguna instanciación, no lo vamos a hacer vía la instanciación tradicional, con el new, bla bla bla, todo ese tipo de cosas, sino que en Start es donde vamos a llevar a cabo esto. Entonces, ¿cómo vamos a adicionar una instancia de nuestra línea? Como nosotros estamos trabajando en Unity, la forma como lo vamos a hacer es por medio del método AddComponent. Vamos a adicionar realmente un componente a nuestro objeto Pruebas, y ese componente va a ser un componente de tipo Clinea, de tal manera que pueda ser ejecutado y todo funcione bien. Entonces, hacemos línea 1, va a ser igual a GameObject.AddComponent, de que, bueno, pues, de un objeto de tipo Clinea. Con esto vamos a tener una referencia a ese objeto de tipo Clinea, el cual ha sido adicionado como un componente de pruebas. Y ya podemos llevar a cabo la invocación de los métodos que nosotros necesitemos. Entonces, hacemos línea 1, punto, coloca puntos, y ahora sí, vamos a colocar su punto de inicio y su punto final. Recuerden que usamos a coloca puntos para sustituir esa funcionalidad que nos hubiera dado un constructor tradicional. Entonces, le digo que el punto de inicio va a estar en 0, 0, y el punto fin va a estar en 3, 5. Y luego, bueno, pues, le coloco aquí un color, el color que ustedes gusten, pueden poner. Tengo línea 1, punto, coloca color, 0, 9, 0, 0, 1. Bueno, perfecto, con esto ya vamos a tener nuestra línea. No se les olvide salvar y vamos a Unity. Ya en Unity, verifiquen que pruebas tenga aquí a figuras 0, 0, 5. Ok, noten los componentes que tenemos. Tenemos el componente de Transform, bueno, los otros scripts que en este momento están deshabilitados para que no tengamos ningún tipo de conflicto. Entonces, voy a ejecutar. Le pongo Play para que ejecute. Y quiero que noten algo. Aquí está sucediendo algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me están adicionando un componente, que es el componente de Clinea. Aquí lo tenemos. Vean, como entonces pruebas, adiciono el componente de Clinea. Y ya como componente de pruebas, Clinea puede ejecutarse, se invoca el hondroguismos y tengo el desplegado de mi línea. Con las coordenadas de inicio y la coordenada de fin. En el momento en el cual yo paro la ejecución, bueno, desaparece ese componente. Ejecuto nuevamente. Vean, aquí apareció el componente. Y aquí ya tengo la ejecución de mi componente. Y con esto, bueno, hemos creado la primera figura, sobre la cual posteriormente vamos a estar trabajando. Que es una línea. Pues espero que esta lección les haya sido útil. En las próximas lecciones vamos a crear más geometrías. Y posteriormente vamos a entrar a la parte de intersecciones con geometrías de dos dimensiones. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!